Vías de primer orden, asfaltadas, con buena señalética, no solo benefician al transporte o dinamizan la economía, sino también permiten que el valor de terrenos o viviendas incrementen. A esto se lo conoce como plusvalía. En nuestro país, casos de este tipo abundan. Por ejemplo, la entrada en funcionamiento de la carretera E35, una de las principales rutas que conducen al aeropuerto en Tababela. Esta obra modificó el panorama de la zona. Otro ejemplo es la construcción de la sede de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Esta obra aumentó el costo en la venta y alquiler de terrenos, casas y locales comerciales. Según datos del gobierno, el valor de los terrenos expropiados para esta obra habría pasado de 2 millones a 9 millones de dólares. Y es que el plusvalor, mejor conocido como plusvalía, se refiere al valor de un bien inmueble en función de los beneficios futuros que este puede traer al nuevo dueño, es decir, buenas carreteras, servicios básicos óptimos, entre otros componentes. En el puerto principal, uno de los casos emblemáticos de aumento de la plusvalía es el que se conoce como la vía perimetral. Dicha carretera inició su construcción en 1985. Y que se la estaban dando la obra a una empresa que estaba cobrando mucho más dinero. Hace 31 años, Alfredo Vera, en su calidad de diputado de la izquierda democrática, denunció presuntas irregularidades que, según él, se cometieron en esta vía y lo hizo a través de su libro, El Lleve de la Perimetral. Lo que estaban era desviando el trazado de la vía perimetral, aumentándole algunos kilómetros para que pase por un territorio que se llama Las Orquídeas, que eran propiedad de la familia de Nebot. Según Vera, se habría modificado el trazado original de la carretera. El denunciante aseguró que fue para favorecer al entonces gobernador del Guayas, Jaime Nebot, actual alcalde de Guayaquil. Y entonces empezaron a vender los terrenos de la orquídea a un precio superlativamente beneficioso, con una plusvalía anormal. Otra de las denuncias y aseveraciones de Alfredo Vera fue el sobreprecio de al menos 9 mil millones de sucres, unos 50 millones de dólares de la época. Esto habría perjudicado al Estado. José Luis Quinteros, Ecuador TV